Las sospechas de que los hermanos Eduardo y Juan Carlos Larrea tenían vínculos con el narcotráfico no son de ahora. En el 2014, la DEA incautó tres aviones por un supuesto lavado de activos. En base a información que fue emitida por la cadena Univision y publicada en el Miami Herald, Ecoavisa publicó un reportaje donde se recogían las investigaciones periodísticas que daban cuenta que, en al menos una de esas aeronaves, se trasladaban importantes funcionarios del gobierno anterior a diferentes destinos. Como era costumbre en esa época, el régimen arremetió contra los medios. Hicieron que capturen tres aviones de una empresa ecuatoriana, argumentando que yo he viajado el 16 de abril en uno de esos aviones, llevando los 15 y 9 que llevamos droga a Estados Unidos. Están chiflados, es cuestión de psiquiatra. Claro, el expresidente defendía a Eduardo Larrea, ex subdirector de la Dirección de Aviación Civil. Y se desmarcaba también él diciendo que nunca se había subido a un avión de esa empresa. La superintendencia de comunicación incluso llegó a imponer que se pidan disculpas públicas. Se victimizó, y es algo personal. Sí, el gobierno se victimizó. Dijo que se trataba de una persecución mediática impulsada por el odio. Hoy la justicia ecuatoriana procesa a Eduardo Larrea por la tonelada de droga que se encontró en la base aérea de Mante en el 2018, mientras que en Belice su hermano Juan Carlos fue detenido en este septiembre con una tonelada de cocaína que pretendía trasladar, sí, en avioneta, hacia Honduras.